Hola, buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos. A ver, bueno, ¿qué os parece mi maniquí nuevo? ¿Os gusta? Bueno, pues había querido empezar la emisión enseñando el maniquí. Bueno, ahora mismo lo que voy a hacer es, a ver si puedo, si me deja, a ver, reproducción, calidad, voy a ajustar la calidad, ¿vale? Para poder hablar vosotros con vosotros a través del chat y ahora ya, ahora ya se ve perfectamente. Bueno, pues, fijaos, mira, os voy a enseñar un poquito porque este es el trabajo que vamos a ver hoy, que vamos a hacer hoy. Es una blusita sin mangas y con peplu. Mirad, de la parte de aquí, de la parte de aquí queda un poquito subidita, bueno, bueno, porque, a ver, al ser papel, y yo lo he subido del hombro, para que luego esto tenga caída, porque en realidad con la tela esto va a caer así hacia abajo, pues queda un poquito subida, veamos, que a la que le guste así subida, pues, simplemente le pone una hombrerita y ya está. ¿Veis? Bien. Así es como se ve por delante, con esta especie de faldita, lleva un corte en la zona de aquí, de lo que es la zona del pecho, ¿veis? Y luego después lleva un corte aquí, que lo que hace es marcar la cintura y la parte de abajo del pecho. Este maniquí, pues, no es que tenga mucho mucho, entonces, no se ve mucho. Y luego, bueno, pues, por detrás igualmente, ¿veis? Tiene un corte así, igual que por delante, y una especie de... Bueno, ahora os lo enseñaré en el dibujo. De momento, pues, bueno, quería presumir de maniquí, que lo he hecho esta semana, me lo planteé, y dije, bueno, yo quiero tener un maniquí, pues, para exponeros, cuando hacemos las cosas de transformaciones en patrones a escala de la mitad, a escala 1 o 2, pues, que se vean más o menos cómo van a quedar los modelos. Espero que os gusten, ¿vale? Que deciros que esto es una versión beta, quiere decirse que ha sido un experimento, con lo cual no he hecho vídeo ninguno. Entonces, no sé si con el tiempo, igual hago otro y os explico cómo se hace, pero de momento, al ser un experimento y ver cómo, intentar ver cómo salía, y para tenerlo como expositor, pues, no he hecho vídeo, ¿vale? Bueno, pues, ahora ya lo que voy a hacer es saludaros, que me veáis la cara, como todas las semanas, nos vemos las caritas, y charlamos un poquito, si queréis, antes de comenzar. ¿Qué me contáis, chicas? Vamos, vamos a ver, voy a refrescar, échate en directo, para ir viendo, y bueno, pues, iros saludando. Buenas tardes, a Domingo, a Montse, a Carmen, a Nati, a Gabriela, a Toni, Carmen Carmona, Julia Rondón, y María del Carmen, Oliva Hernández. Bueno, pues, aquí estamos, una semanita más. Mira, yo ahora lo que voy a hacer es direccionar hacia abajo, hacia la mesa de trabajo, para que veáis lo que vamos a hacer. A ver, ahí se ve bien. Y este es el dibujo del modelo que vamos a ver cómo patronar. Y veis, pues, lleva una especie de corte, aquí en la parte de la manga, en realidad viene un poquito más hasta donde está el corte de la pinza de pecho, porque vamos a aprovechar las pinzas de entalladura y la pinza de pecho para hacer los cortes y que no tengan pinza, ¿vale? Entonces, vamos a aprovecharnos de todos nuestros, nuestras pinzas. Bueno, os voy a contar que ahora, hasta que ajusten lo que son las medidas de los patrones, pues, hay un poquito de fase entre un patrón y otro, pero que, vamos, que no pasa nada. Que a la hora de explicarlo, no va a pasar nada. Simplemente, pues, que en esta semana, como estos patrones yo los hago a través del ordenador, pues, para no tener que estar patronando de continuo, pues, yo lo que hago es que los imprimo y luego después, pues, explico cómo son. Entonces, pues, he estado comprobando y pensaba que todos los dos medían lo mismo y no, no miden lo mismo, ¿vale? Tienen un poquito de fase, ¿veis? Es un poquito más largo y de aquí igual, cuando en realidad el que tiene que ser más grande es el delantero, ¿vale? Que la espalda. Pues, bueno, que luego después, cuando tengamos que ajustar, lo haremos para que veáis cómo se hacen las cosas, pero que no nos va a impedir el que uno sea un poquito más de peso, ¿no? Pues, ya lo que vamos a hacer va a ser empezar. A ver, quién más. Buenas tardes, Antonia. Gracias a vosotros por estar aquí conmigo y acompañar. Bueno, pues, en principio, lo que vamos a hacer va a ser un poquito ver cómo hacemos el dibujo. Vamos a plantear el dibujo. Yo voy a empezar, mirad, por separar. Lo primero que voy a hacer va a ser separar la parte del peplu, que va con el corte aquí en la cintura, yo lo que voy a hacer va a ser separarla. Vamos a coger mis tijeritas. Y mirad, separamos la parte del peplu, que luego después, pues vamos a darle el vuelo. Vamos a escotar ligeramente la parte del cuello. He estado recogiendo, porque como ya os he dicho antes, he estado liada haciendo el maniquí y he tenido toda la mañana toda la mesa invadida de entretelas, de telas, de todo. Y ahora, claro, al tener que limpiar y demás, he dejado la mesa despejada y me faltan todos los materiales. Voy a coger, a ver, con este. Y lo que vamos a hacer va a ser escotar un poquito las reglas que no nos falten. Hola, Conchi, buenas tardes. Y vamos a escotar un poquito. Bueno, esto va a ir en función del escote que vosotros le queráis dar a vuestra blusa, ¿vale? Yo lo escoto porque siempre hay que escotarlo, porque os recuerdo que este patrón en realidad corresponde con el modelo que habéis visto de maniquí. De ahí he sacado yo el maniquí, ¿vale? De un patrón como este. Entonces, pues claro, hay que darles un poquito de holgura. Mirad, vamos a empezar hablando del tema de las telas. Que yo ya me pongo ahí directamente y me enrollo con las persianas. Os voy a coger unas telitas, pues para que veáis que se puede hacer el modelo en distintas telas. Mirad, yo aquí tengo una tela que ya os la enseñé la semana pasada, que es una tela de Likra. Bueno, yo esta no la utilizaría para hacer este modelo, porque indudablemente a lo mejor quedaba bonito, ¿no? Pero no, o sea, no. Yo utilizaría, por ejemplo, otra tela. Pero bueno, que es de Likra que se puede utilizar. Esta, por ejemplo, estaría bien. A ver, si encuentro alguna más que me pueda gustar para hacerlo. Así que sea un poquito. Mirad, esta también sería bonita, ¿veis? También es una Likra, con lo cual también podría hacerse con este tipo de tela. Fijaos que tiene un estampado precioso para poderlo hacer. ¿Qué más podría utilizar? Pues fijaos, esta tela es una tela de crepe, que también tiene ligeramente un poquito de elasticidad. Pero que aunque no tenga elasticidad, fijaos, como va a ser un modelo que lo vamos a hacer a la medida y lo vamos a hacer con esos cortes, podremos utilizar cualquier tipo de tela, siempre que sea idónea para hacer una blusa, que va a quedar bien, ¿vale? Enseñaros, pues que hay un sinfín de telas con las cuales se pueden hacer un modelo como este. Fijaos, mirad, esta es una tela... Voy a guardar la Likra. Esta es una tela como para hacer un traje de chaqueta o un vestido. Es una sarga, ¿vale? Pero es una sarga muy fina, ¿vale? Que se puede utilizar para hacer un traje de chaqueta de verano, ¿vale? De verano, incluso de entretiempo, pues también quedaría bonito con este tipo de tela, ¿vale? Para hacer esta blusa. Y bueno, pues vamos a seguir. Buenas tardes, Carmen. Carmen Muriel. No puedes estar mucho rato. Bueno, pues lo que puedas. Espero que tu marido esté mejor, ¿vale, cariño? Buenas tardes, Gladys. Bueno, y vamos a seguir con lo que estábamos haciendo, que es escotar un poquito la parte del cuero. Mirad, yo ahora lo que voy a hacer es hacer esa parte de la cintura, ese corte que es como especie de un corte imperio, ¿vale? Pero en pico. Y de momento, fijaos, que yo doy la forma aquí. ¿Por qué? Pues porque si sigo hasta aquí, luego después no me va a quedar bien. Entonces, es más sencillo, fijaos, hacer esto. Cortar por la zona de la pinza. Voy a cortar también por la parte de aquí, de la pinza de pecho. Bueno, porque si no, no voy a poder juntarlo, ¿vale? Simplemente voy a suprimir la pinza de entalladura. Y ahora ya sí. Prosigo haciendo el dibujo. ¿Vale? Fijaos que de aquí me queda un poquito, ¿veis? Me falta un poquito. Bueno, pues luego después le añadimos un poquito de papel y no pasa nada. Es simplemente ajustar. Vamos a pegar. Espero que se vea algo. Os digo lo de siempre. Si veis que se ve borroso, lo único que tenéis que hacer es ajustar la calidad de imagen. Mira, yo le voy a quitar de aquí un poquito de papel para añadírselo a la parte de abajo. Que ya sabéis que nos falta ahí un poquito. Aquí. Yo lo voy a pegar ahí. Y ahora le vamos a dar, pues, un poquito de forma. Ya sabéis que el papel celofán, pues, cuesta un poquito. Así, ¿veis? Y así va estando ajustadito. Doy la forma. Y ahora ya, pues, voy a cortar. Mirad, si vosotros no queréis que os quede tan ajustado, pues, bien. Le podéis dar un poquito de abertura aquí en la zona de la pinza o simplemente darle un poquito de holgura a lo que es la parte del costado, ¿vale? Aquí le daríamos, por ejemplo, medio centímetro, un centímetro de holgura. Yo pienso que este modelo tiene que quedar así ajustadito. Si lo vais a hacer con, por ejemplo, con un tejido que tenga un poquito de elasticidad, que queda muy bonito, pues, yo lo dejaría tal cual, ¿vale? Porque así es como queda, como queda bonito. Bueno, mirad. Y ahora ya lo que vamos a hacer va a ser el dibujo. Esta parte de aquí. Mirad. ¿Veis? Esta parte de ahí. Entonces, yo, para poder suprimir la pinza de pecho, porque lo que voy a hacer va a ser suprimirla, ¿veis? Yo luego después la voy a cerrar así y la voy a suprimir. Lo que voy a hacer va a ser que pase, este corte de aquí, que pase por la zona del pecho. Entonces. Y desde aquí, aproximadamente, un poquito más abajo. A ojímetro, chicas. A ojímetro. Acostumbrados a hacerlo así. Porque si vosotros os fijáis en los cortes que llevan los modelos, ¿vale? Pues vais a poder dar un centímetro arriba o un centímetro abajo tampoco. Es necesario que hagáis los modelos totalmente calcaos. Es simplemente, si veis que os gusta este corte o si os veis que os gusta el otro, pues fiaros de la vista, ¿vale? Os fiáis de la vista. No de los centímetros, sino de la vista. Aquí estamos viendo que más o menos el corte es a mitad del hombro. Pues aproximadamente, ¿veis? A mitad del hombro. Ahí empezáis a hacer el trazado. Mirad, yo ahora lo que voy a hacer va a ser cortar. Por aquí. Junto la zona, a ver si puedo, cortar un poquito. La zona de la pinza, la uno así. Y fijaos. Que no tiene ninguna pinza. La parte de aquí, pues redondeáis un poquito lo que es la escotadura de la sisa. Y mirad, ya podéis cortar por aquí. Se me había olvidado antes de cortar. Voy a sujetar y luego corto. Mirad, este modelo, aquí no tengo la fotografía. Pero este modelo, en la foto, se prolonga un poquito en la zona del hombro, ¿vale? Así, un poquito. Hace como una especie de manga japonesa. Entonces, bien, simplemente podéis prolongar uno o dos centímetros. Depende de la caída que vosotros queráis que tenga. La blusita de, por lo que os decía antes, ¿no? Que queda un poquito subida. Porque yo lo que he hecho ha sido que le he dado un centímetro hacia arriba. Pero, si no queréis, tampoco podéis hacerlo así. Pero vamos, para que luego después no sea muy opresiva lo que es la manga. Yo le daría de uno a tres centímetros, ¿vale? Hacia arriba la manga. Le dais así. Y ahora, claro, esta transformación que hemos hecho aquí. Pues se la vamos a tener que dar la parte del hombro de la espalda. Tanto por el cuello, como por lo que hemos prolongado. Lo voy a unir así de momento, porque quiero hacer la transformación. Primero, en la parte del hombro. Entonces, pues bueno, le vamos a dar... ¿Veis lo que os estaba diciendo? Pues que no están ajustados los patrones. Pero, vamos, no pasa nada. Esta parte de aquí la subís. Lo mismo que hemos dado de aquí, pues vamos a darle aquí de subida. Ahí aproximadamente. Eso sí, siempre luego comprobar que los hombros miren siempre lo mismo, ¿vale? Porque si no, vais a tener el problema. Ya os digo que aquí, pues... No quiero tampoco que se vea mucho. Pero siempre comprobar que los hombros, los costados, todo lo que va a ir unido, tiene que medir siempre lo mismo. Pues ya aquí, una vez hecho esto, ya voy a aprovechar a darle la misma escotadura también. A la parte de atrás. Y lo dejo para luego. La transformación en realidad va a ser la misma, ¿vale? Pero bueno, ahora ya que ya sí puedo hacerlo. Ya sí puedo cortar por aquí. Y por aquí. Y ya tenemos... Esto queda un poquito en pico, pues bueno, porque es la forma del pecho, pero lo redondeamos un poquito, ¿vale? Para que no nos quede tan pículo. Hay gente, por ejemplo, a mí no me gusta que... Me gusta que el pecho quede realzado, pero tampoco me gusta que el pecho quede muy pico. Entonces, bueno, se redondeáis un poquito y luego ya es acomodar a la hora de coser. Ahora sigo saludando, ¿vale, chicas? Voy a recoger un poquito aquí. Este es el delantero. Y lo vamos a cortar al lomo. O sea, con la tela doblada, ¿vale? Alrededor daremos los márgenes que se necesitan de costura. Esta pieza, que es la pieza del colpiño, también va al lomo. A ver si puedo escribir, porque está aquí, delantero. Esta es una pieza, ¿vale? Y esta igual, se corta por uno. Esta no. Este es el delantero, también. Y estas son dos piezas, ¿vale? Se corta por dos. Bueno, pues una vez tenemos las piezas de la parte de arriba del delantero, vamos a hacer el peplum. El peplum, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues en principio vamos a alargar y vamos a dar el largo que nosotros queramos que tenga. Bueno, yo le voy a dar la forma, la forma que se llama evasea o acampanada. Y ahora voy a coger papel para que se vean las transformaciones que voy a hacer. Voy a hacer sobre... A ver qué papel puedo utilizar. Estos son recortitos que yo tengo de cuando hago los patrones. Vamos a cortar. Esta es la parte central. Y mira, vamos a darle los cortes que nosotros queramos que tenga. ¿Para qué vamos a dar estos cortes? Pues en principio para darle vuelo a la falda. Entonces, voy a dar un corte ahí. Y voy a dar un corte aquí. Aquí en principio, pues le vamos a dar de aquí hacia abajo el largo que nosotros queramos que tenga la falda. Vamos a ver, yo voy a señalizar aquí y aquí. Vamos a ver cuántos centímetros le he dado. Lo voy a hacer con el escalímetro pues para que os hagáis más o menos una idea de cuántos centímetros le podéis dar. Pues no sé, yo aquí le he dado como 6 centímetros. Esto mide... 15 mide poquito. Es que es una escala un poco así de aquella manera. Tengo que volver a hacer lo que son las medidas y hacer los patrones de nuevo. Porque ahora ya yo voy a tratar de hacer siempre los modelos que haga de acuerdo al maniquí que he hecho. Yo le voy a dar... Sí. Como unos 25 centímetros desde lo que es la cintura hasta el largo. Vamos a ver... 25 centímetros. O sea, ahí. A partir de ahí. Y mirad lo que voy a hacer. En principio le voy a dar vuelo, ¿vale? Entonces para darle vuelo lo único que tengo que hacer es... Aquí, desde la señal que he hecho, pues mirad, abrir así, ¿vale? Yo lo que voy a ir haciendo es dar abertura para que el peplu pues tenga ese vuelo tan bonito que tenga. Entonces lo abrimos y damos vuelo. Buenas tardes, Pilar Navarrete. Buenas tardes, Fuensanta, Fanny Lopera, María Teresa González y María Sánchez. Bueno, y vamos a seguir. Voy a sujetar esta parte de aquí. Mirad, yo ahora lo que voy a hacer va a ser suprimir la pinza de entalladura. Mirad, y lo que voy a hacer va a ser... ¿Veis? Al juntar por la pinza de entalladura, pues lo que hace es abrirse. Pues inclusive le voy a abrir un poquito. Voy a cortar por aquí, que es por donde dijimos que habíamos hecho la línea, que es la línea del hilo. Mirad, siempre junto de la parte de la cintura, ¿vale? Porque vamos a respetar la cintura de tal manera que sin tener que poner pinzas ni tener que hacer nada, la cintura nos va a quedar ajustada a la medida que nosotros tenemos. Buenas tardes, Beatriz. Beatriz Sarabia, desde Bolivia, La Paz. Buenas tardes, amiga. Y ya aquí, pues ya corto por lo que es el costado. Mirad, y si queréis podéis dar totalmente la abertura, con lo cual nos quedaría una falda de media capa. Y nos va a quedar un vuelo muy bonito. ¿Que queréis menos vuelo? Bueno, pues dar menos aberturas, menos abertura a los cortes que yo le he dado. Pero vamos, en principio así va a quedar bonito. Y ahora ya, pues con este largo lo vamos a tener que ir dando todo alrededor. Hemos dicho que eran 25 centímetros, desde lo que era la cintura. Pues bueno, pues a 25 centímetros le vamos dando. Y ahora ya, si tenéis alguna... Alguna regla curva, pues podéis ir dándole la forma. Y ya podéis cortar. Mirad, como esta es la mitad de vuestra cintura, pues para la parte de atrás, la parte de la espalda, pues podéis duplicar este patrón, ¿vale? Duplicáis el patrón y no hace falta que hagáis las transformaciones, que las repitáis. Esta parte de aquí, que es la parte central, yo la voy a señalar con las flechitas para que sepáis que lo tenéis que hacer con la tela doblada. Y ya está la parte de la cintura, que hay que recortar. Porque mirad, es la parte que va a ir aquí, ¿vale? Va a ir aquí cosida, va a ir aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí vamos a poner falda delantera. Y se corta por uno. ¿Que no queréis repetirlo, lo que yo he hecho? Pues ya sabéis, lo cortáis dos veces, uno para el delantero y otro para la espalda. O sea que podéis poner también falda de espalda por uno. Y ahora ya pues vamos a hacer lo mismo, nada más que en este caso lo vamos a hacer de la espalda. Cortamos igualmente por la zona de la cintura. Mirad, aquí vamos a dar la misma medida. Para darle la continuidad a lo que es al colpiño. Si os dais cuenta, aquí es en recto. Con lo cual, la misma medida que tenéis aquí, la tenéis que traspasar al otro lado. En este caso, son 4,5. Vamos a hacer una línea. Mira. aparte de aquí directamente la voy a cortar así para no despistar no vale y esta es como la parte de la pinza yo lo que voy a hacer pues es suprimirla lo mismo que hicimos con el delantero se suprime la pinza lo que hacemos es pegar recortamos ese piquito que sale por encima y mirad yo le voy a poner aquí las flechitas para que sepáis que cortamos con la tela doblada damos márgenes de costura todo alrededor pero esa parte de ahí con la tela doblada y por supuesto esto es una pieza entera la parte de abajo que la vamos a desechar porque es la parte del peplus si lo queréis hacer queréis repetir lo que hemos a ver ya os he dicho antes no medían lo mismo los patrones con lo cual bueno sí que tenéis que tener de referencia que tiene que tener continuidad veis este corte con este otro entonces apartamos todo esto lo traéis aquí dais la misma medida y hacéis el plazador voy a hacerlo primero con lápiz por si tengo que borrar y aquí en lo que es la parte del costado pues igual traeríamos la otra pieza para que quede igual vale y hacemos a ver si hago el trazado en condiciones cortamos de la parte del escote parte del hombro y esta parte pues corresponde con esta de aquí veis igual que hemos hecho antes si queréis le podéis dar un poquito de forma para que no quede tan picuda pero no mucho claro porque si le quitáis mucho ya sabéis que le estáis quitando si lo vais a hacer con tela elástica pues no pasa nada pero si no tenéis que tener cuidado bueno pues esta es la espalda y esta va cortada por dos la pieza que no se nos pierdan las piezas porque ahora mismo acabo esta esta, 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 esta que es la continuación del corpiño por la parte de la espalda es como una especie de cinturón pues también espalda y bueno si os dais cuenta aquí pues nos queda la parte de la de la pinza que vamos a hacer con esa pinza pues yo como ya lleva el corte no hace falta que hagamos la pinza simplemente la vamos a suprimir entonces lo que hacemos es unirlo con clopas y fijaos ya tenemos nuestra blusa patronada habéis visto de que manera tan fácil de una manera muy facilita mirad yo esta parte tiene que ir con corte ¿vale? porque salvo que le hagáis una apertura con lágrima que luego vais a tener dificultades para la hora de meteros esta parte tiene que ir abierta bien bien no o sea tenéis que hacerlo con una cremallera entonces hay que darle la parte esta de aquí si queréis lo hacemos ahora le vamos a dar pues pues unos cuantos centímetros es simplemente darle los centímetros de más para poder poner la cremallera ¿vale? esta parte de aquí va abierta entonces ¿qué ocurre? pues que con la parte del peplum pasa exactamente igual tiene que llevar la abertura abierta ¿veis? desde lo que es el escote hasta abajo yo he puesto aquí ¿veis? señalizando como que lleva una cremallera un poquito por debajo de lo que es la cintura entonces pues bueno pensad que por aquí va costura ¿vale? no es como el otro no es como el delantero que va totalmente entero por la parte de la espalda no hay más remedio que meterle porque para que luego os podáis meter sin dificultades la blusa porque es una blusa que va a ir ajustada tenéis que colocarle una cremallera por detrás ¿vale? y luego pues bueno tanto el escote como las como las sisas pues hay que pulirlas o bien las pulís con un con una cinta al bies o simplemente esta esta pieza la podéis hacer doble ¿eh? y utilizarla luego para después pulir ¿vale? lo podéis hacer hacer así de esa manera y por lo demás pues está hecho nuestro nuestro patrón ¿vale? alguna dudita que tengáis voy a refrescar un poco el chat ¿vale? por si ha habido por ahí algún comentario más no no ha habido comentarios así que si tenéis dudas todavía tenemos unos minutitos nos quedan unos minutitos que si queréis hacerme alguna preguntita yo voy a poner esta parte de aquí esta es la parte de la espalda y esta si va cortada por dos ¿vale? y cuando hagáis la parte de la falda de la espalda también la cortáis por dos en vez de por uno como he puesto en un principio la cortáis por dos y con la abertura en este caso sería en este lado también sería así la da la vuelta ¿eh? para dejar la abertura para que podáis poner la cremallera ¿de cuántos centímetros? pues no sé si el vuestro talle el talle que vosotras tengáis es de vamos a poner de 40 44 centímetros yo pienso que la la medida de talle más 10 centímetros con que compréis una cremallera de 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 50 55 centímetros inclusive de 60 luego después cuando vosotros veáis hasta donde queréis que os llegue le deis un corte y le ponéis un rematito pero que sea lo suficientemente larga para que os podáis meter con holgura la blusa vale bueno pues nada vamos a ver todos los patroncitos que hemos sacado que bien que bonita nos va a quedar la blusa ahora os vuelvo a poner para que lo veáis en el en el maniquí vamos a ver todos los patrones que tenemos el de delantero con el corte del corpiño más la falda y el de la falda con el corte que continúa con el corpiño vale como especie de un cinturón este cinturoncito de aquí vale más el corte que lleva en la zona de la sisa bueno pues a ver si alguna o alguno os animáis y lo hacéis te ha gustado María me encanta que te haya gustado bueno pues ya sabéis que tenéis que seguir practicando los patrones no dejéis de practicar los patrones que el curso que hemos dado es muy importante porque para poder hacer estas transformaciones tenemos que saber hacer nuestros patrones a la medida vale pues mirad que si queréis practicar pues podéis hacer como yo hago veis los hacéis en chiquitito con estos patroncitos que yo he hecho pues lo hacéis en pequeño veis lo montáis y así podéis ver pues veis como este este modelo que yo he hecho indudablemente no se va a ver lo mismo he hecho en tela que he hecho sobre papel pero os hacéis una idea de cómo os va a quedar de acuerdo vale pues pues nada pues ahora ya tenemos que volver otra vez a coger el ritmo hemos estado ahí un poquito relajados con las navidades y los reyes magos y esas cosas y ya estamos en el 2022 y tenemos que ponernos las filas veis y comenzar pues a practicar todo lo que hemos aprendido que lo aprendimos el año pasado vale con el cursito que hemos hecho en directo yo ahora todos los martes voy a procurar traeros modelos nuevos y cositas nuevas para que vayáis aprendiendo estos días de atrás subí a facebook unas unas mangas que vi en una página una chica que es diseñadora que le gusta hacer cositas de cosplay pues yo que sé para hacerse trajes de princesa y trajes así un poco de fantasía y tenían unas mangas preciosas bueno pues igual vamos a empezar a hacer manguitas pues porque las mangas fijaos que sin ser un corte así les dan a las prendas pues ese algo ese toque especial yo por ejemplo en ese en ese abrigo que estáis viendo a ver si lo termino ya de una vez ese abrigo de fondo que estáis viendo ese abrigo rojito lo voy a acercar un poquito para que lo veáis voy a quitarle aquí que es una de las mangas pues mirad de momento no están cosidas las mangas están simplemente está simplemente esta por ejemplo sujeta con alfileres pues para que veáis como la manga pues le puede dar al abrigo lleva un corte desde aquí en la parte del hombro le he puesto mirad una especie de canesú ¿ves? lleva un canesú y luego después lleva unos cortes llevarme de arriba hasta abajo tengo que pasarle no me digas que no le pasa bueno pues fijaos sí, sí, sí le he pasado es que no se veía como está hecho en la postura de carga con el mismo color no se veía lleva lleva ese corte y veis la manguita pues es un poquito como funcida y como subida no sé me apetecía hacerlo así porque esto es un diseño que se me ha ocurrido a mí he visto cortes de aquí cortes de allí luego aquí va a llevar en el cruce va a llevar los botones que son unos botones en dorado mirad como aquí que ya le he puesto una de las trabillas que va a llevar la manga le voy a poner trabillitas en la manga pensaba haberle puesto trabillas también aquí pero claro al llevar la manga así subida pues digo va a ser muy costoso a la hora luego de coser porque como es tela de paño pues esta es la gruesa para que abrigue tampoco quería mirad chicas porque muchas veces menos es más ¿vale? a ver si para la semana que viene os puedo enseñar ya ha terminado el abrigo ¿de acuerdo? venga pues nada si no tenéis ninguna consulta más que hacerme pues nos vamos a ir despidiendo hasta la semana que viene si os ha gustado sí sí cariño la manga es un poquito abullonada ¿vale? no le he querido darle mucho porque al ser abrigo pues digo bueno no es como las blusas que las blusas y las mangas abullonadas me encantan pero el abrigo sí que me gustaba que tuviese un poquito de forma un poquito de abultado en la zona del hombro y es un poquito abullonado pero no mucho que si mencionó la tela que nos recomienda sí es que no sé a qué hora a qué hora ha llegado Elizabeth pero sí al principio he sacado una serie de telas las he enseñado he enseñado telas de licra he enseñado telas de crepe he enseñado pues cualquier tela que queráis hacer al llevar los cortes que lleva la blusa va a quedar ajustada y va a quedar bien si la blusa tiene un buen corte la blusa va a quedar bonita y va a quedar bien pero bueno que si tú lo quieres hacer con tela elástica he sacado telas de licra y cualquier tela de punto elástico se puede utilizar incluso con telas de neopreno también lo puedes hacer puedes hacer he sacado otra que era una tela como para hacer un traje de chaqueta de verano un montón de telas la cantidad de tela pues con metro y medio tenéis bastante para hacer este modelo con metro y medio de tela tenéis tenéis suficiente vale pues nada cariños míos un besito feliz año para todas las que no estuviste en la anterior clase pues os felicito el año y un besito para todas y todos y chao hasta hasta la semana que viene bueno recordaros que este jueves va a haber estreno no va a ser clase en directo pero va a haber estreno vale os voy a enseñar como hacer no sé si la tengo por aquí no la tengo pero bueno para el jueves no faltéis a la clase y veis como hacemos una falda de media capa o una falda de capa con vuelo con la tela con un metro de tela vamos a tener suficiente para hacer la falda y sin patrones vale con lo cual no os podéis ver como se hace la falda va a ser corte y confección pues no sé decir ahora mismo en cuanto tiempo pero creo que en menos de una hora vais a ver como se hace la falda vale de acuerdo un besito para todas y todos chao chao